¿Qué es el reto de la transformación pública? Es decir, parte del principal desafío que tenemos en una ciudad latinoamericana como Medellín y creo que tenemos como sociedad en muchos otros escenarios territoriales es entender el valor de lo público, pero sobre todo entender que antes que empresarios, que líderes comunitarios, que políticos, que académicos, somos ciudadanos y esa cosa pública está ahí pendiente a terminar de construirse, a repensarse, a evaluarse. ¿Qué es el reto de la transformación pública? Pensando lo económico, lo político, lo ciudadano y con un especial énfasis en la construcción de confianza. A todos nos toca, y es una frase que usamos mucho en Medellín, a todos nos toca involucrarnos en la gestión de lo público. De eso se trata justamente la gobernanza, de entender que esa construcción es colectiva y que esa justamente es la complejidad o ese es justamente el reto más importante de todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!